Tío, te echamos de menos. Hay unos de Alicante que me hubiera encantado que me hubieran venido. 3, 2, 1, ya. Bueno, ya comienzo. No será botón check. ¿Botón check? No, no, no. ¡Oh, Dios mío, tío! Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya hemos visto que no, no ha sido botón check, ni en Colombia. Así que vamos a... Te tomo a la tope, tío. ¡Mira eso, tío! ¡Madre mía, qué miedo! ¿Pero te has visto eso, tío? Sí, sí, qué miedo da. No sabía que tenía tanto rango, eso. Bueno, pues la estrategia del equipo Alicantino, en este caso, es... Cuando uno tiene el límite, Sly lo defiende hasta que lo tiene. Y luego Sly agarra y hacen esto. Buena aplicación. Te habéis hecho un ejemplo con imágenes. Espero que hayáis captado la idea, más o menos. Cuidado, Sly, que así se come la bola a cargar al máximo. Vale, luego... Mefi está presentando muy bien a JL. Vale, va a ayudar a JL. Vale, Sly ahora va a protegerle, como ya he dicho. Tirando agujas. Y él va a plantar el árbol, seguramente. Ah, no, no lo planta. Vale, buen backer, fuerte de JL. Ahora va a buscar el grab a... Vale, adiós a Sly. Muy buen árbol y es... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! Madre mía. Dios, tío. Nunca había visto esto yo. De verdad. Me mate esto. O sea... Madre mía, que ya está al lado del árbol, eh. Cuidado que cuando Mason se vaya ahí... Ay, se ha puesto... Uy, se... Se ha muerto el árbol. Tiene mucho miedo, eh. Vamos a Sly. Intenta... ¡Oh, Dios! Me ha metido un fútbol. ¡Oh, Dios mío! Ven, escudo perfecto por parte del Mason. Va a plantar el árbol. El árbol, el árbol. Cuidado con el árbol. Tiene que separar al Mason del árbol. Vale, vemos como intenta matar al Mason. No sé quién la ha matado. Creo que ha sido Estela. No sé cómo ha muerto, pero el caso es que ha muerto Mason. Sí. Va a plantar ya el árbol. Mira, mira, mira. Vamos a plantarlo. Y... ¡Ah! Han fallado el combo. Veamos como ha gamepeado a... Para que gaste el límite. Muy buena. Vale, Mason tira agua a la nada. Gamepea al destello. ¡Oh! ¡No! No puede salvarlo. Una pena. La intención de Sly era esa. Era salir por el escenario y evitarle con la pelda. Salva al destello, pero no a su compañero. Típico de Sly. ¡Oh, Dios! Se ha llevado a su compañero. Sí, sí, sí. Aunque bueno, ahora se da a Warf porque si Mason llega al árbol... ¡Ahí está! ¡Uy! Vale, no con Bea ese... Sí. Estaba muy lejos Stefi como para poder absorberlo. Vamos a hacer las attacks. Que casi ya lleva todo. Toma, vuelve a estar muerto. ¡Oh, esa bola de bolos! Ya... Sly ahora mismo va a buscar el grab. Segurísimo. Segurísimo. Ahora, muerte y dentro... ¡Oh! Sly también... ¡Hala! Sly también se la ha llevado. Vale, venga. Bueno, básicamente estamos en... Se ve que Stefi la ha metido dentro. ¡Oh, Dios mío! ¡El árbol! ¡El escudo! Un Sly, se ha quedado casi roto. Hombre, normal, ¿no? Vale. Lanzar un árbol a la cara así de... De gratis. ¡Qué explotación forestal, tío! ¡Vale, JL! Sly está buscando a... ¡Uy! No confía. La intención era eliminar ya... ...a Sefi, pero... ...Marzón no le está poniendo... Le está metiendo mucha... ...mucha presión, Marzón. Tiene que llevar mucho cuidado también con el largo... ¡Oh, no lo has seguido! Quería que... Vale. Adiós, Cloud. Sly se queda solo. Sly se queda solo. Es factible. Es factible si se carga a Sefi. Sí. Es lo que va a intentar ahora mismo. Fíjalo. Sly... Voy a intentar... ... jugar lo mejor posible... ...para ver si puede remontar esta partida. Pero ahora mismo... ...eh... ¡Uy! Vale, vale. Ya sé lo que iban a hacer. Sí, sí. Es lo que iban a hacer. Es lo que iban a hacer. Como muy tryhard, ¿no? Eso, tío. Ahí, mira. Sí. Ahí. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Justo me ha empujado el destello. No le había hecho mucho más daño. Es más un poco... ...random a... Puyolo ahí. Sí. Ahí sí cuela, tío. ¡Ojo! No. Vale. Es decir, no consigue castigarlo. ¡Oh! ¡Ah, malo! ¡Qué buena! Lo ha interceptado desde el borde y Sefi lo ha compiado con Tablet. ¡Ah, Alicante! Vale. Región de Suk. Pues nada. Vemos que... Es muy... Es muy locura en los combos estos de árboles con bolas de bolos. ¡Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Esto de castigar da... Te deja la boca seca, eh. Sí. Vale. Vamos a ver qué más han ido al destino final. Vamos a ver... De repente que vuelvan al destino final. Yo creo que... ¡Oh, Dios santo, tío! Es que es muy impresionante cada vez que lo veo. Sí, es que da mucho miedo, de verdad. Sí, tío. Tanta el árbol otra vez. Miedito. ¡Aguien peado! ¡Uff! ¡Aguien peado! ¡Uff! Sí, sí, sí. Yo quería que JL ya iba a estar muerto. Sí. Ha sido una situación muy peligrosa. Se come el giro y JL. Cada uno está luchando por su cuenta ahora mismo. Se han intercambiado. Atraco de Sefi. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Esa es la vida de Slay! ¡Dios mío! ¡Es fripante, eh! Están sufriendo mucho, eh. El equipo alicantino. ¡Oh, Dios! ¡Uy, es que así otra vez se lo rompe! ¡Dios santo! ¡Es que da mucho miedo! Pero es que... Parece que no va a cogerlo, pero lo coge. Porque tiene un mogollón de rango esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aparte, es que... Claro, evidentemente, te tiran un árbol al escudo. Es normal que haga esa presión, pero sí. Y el árbol es de las cosas que me matan en el juego, ¿sabes? Claro. Es una bastante. ¡Guau! ¡Guau! Tiene un B que se conecta. Vale. Pues ahora mismo la ventaja la tiene el equipo catalán, pero por una vida. Sí. Esto es viable para el... Para el... Para elicantino. Más gente no cuenta que llaman un Cloudy. ¡Otra vez! Tiene que ir a salvarlo. No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, el Cloudy tiene el límite. A ver si pueden combiar un poquito su AIJL. Mira, antes lo digo. ¡Ahí está! Antes lo digo. Antes pasa. Buena. Buen combo a Finchintash. La partida está muy a favor del equipo rojo, gracias a Mazzon, que está conservando las heridas. Madre mía. Pleno de Mazzon. Vemos que... ¿Vemos que han podido ir a Sly? Vale. Vamos a ir a volver. Vemos como... Vota L está cargando el límite. Vale. Eh... Va a intentar... Vale. Ahora lo que tiene que hacer es... Conseguir subir el porcentaje hasta que uno de los dos tenga 50. Y... Reventarle con un Finishing Touch. Vale. Está el árbol miedo. Está el árbol ahí. El Sly se está jugando mucho. ¡Uf! ¡Oh! ¡Madre mía! Es increíble... No, es que... Es increíble, tío. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero esto qué es? Hay que hacer como vídeo... ¡Madre mía, por favor! Pero... Esto... Ah... Se han rompido. Madre mía. Pasaba de llama. Pero o sea... En el último árbol este, justo se... El árbol estaba en el suelo y creía que no... Que no lo iba a coger. Pero justo la ha cogido y la ha revintado el Sly. Es que el árbol... Revienta que flipa. Es un combo que nunca había visto, tío. Me estoy quedando loco, de verdad. Se ve que... Lo tienen súper practicado los combos. Hasta ha hecho un Fustul. Hasta ha hecho un Fustul, eh. No, está... Más que claro que el equipo está súper preparado. No, no. Parece que esto sí que será el mejor de tres. O sea, el mejor de cinco. Uno. Ya. Se come la bola de primeras. Nada, vas a empezar. Vale, o sea... Han venido a Dreamland y pongo que... Por los atracos... Madre mía. Es que has visto que cubre la mitad del escenario completamente. Sí, sí, sí. Cubre un montón, tío. Es que si no te da, te rompe el escudo, ¿sabes? Si te da el escudo, te lo rompes. Si te da a ti, te rompe a ti. Te rompe a ti. ¡Oh, Dios! ¿Pero cuánto le ha quitado eso? ¿Como 40 o algo así? No, no sé. Dios mío. Para la pers. Están espaciendo muy bien ahora el equipo de Encantino. Vamos a ver eso. ¡Oh! Se ha equivocado de Grab, creo yo. Ya sé. Va a ser... Muy buena. JL. Vemos que... Atracado. ¡Oh, Dios! Cuidado, cuida con el árbol, mira. ¡Cuidado, Dios! Ante el escudo de Sly. Le ha leído la cinta, pero no ha podido castigarlo bien. Es que tú piensas, no te voy a poner escudo, pero... Claro, claro. Claro. ¿Qué otra acción tiene? Sí, sí. Tiene que comerse el árbol, sí o sí. Es que... ¡Oh! Muy buen combo que acaba con la vida de Sefi. Muy buena. El equipo de Encantino se está viniendo arriba. Sí, sí. Se ve que se están adaptando a la táctica que tienen. Están espaciendo mejor y están entrando mal los combos. Vemos que el árbol está ahí. Tiene que evitar que Sefi haga el 2B. Vale, eh... Está metiendo mucha más presión a Mazown. Para que no pueda atalar el árbol. Claro. Vale, muy buena Sly. Y ese combo... Vale. Menos a Mazown. Le está metiendo mucha presión a JL. ¡Ah! No conecta. Muy poquito. Sefi ha hecho... Lo ha dificultado. Vale. Muy bien hecho. El árbol está ahí. JL tiene que cargarse a Sly. Destruye el árbol. Es ancha. Vale, vale. Nada, vale. ¡Wow! Muy buena. A Mazown puede volver a... A ver... La granada no conecta. El árbol está ahí. Vale. Están jugando muy bien esta partida, eh. Ahí está. Vale, vale. Pues... Backthrow a Upper. Sly ahora mismo tiene las tres vidas. Sí, eh. Hasta trajardeando. Sí, 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 eh. Se ve que... Se han adaptado muy, muy, muy bien, eh. A... A la táctica. Y se ve que la counter pick que han elegido... Le está venido muy bien. Tres attack. Vemos que no conecta el back air de Shake a... Este Backthrow de... De Cloud. Buen jab. A ver Mazown. Vamos a tener que volver al escenario. Vale. Tiene que volver. JL está presionando a Sheffy, eh. Ahora mismo en el borde. A cazarlo. Sí, ahí está. Sí, lo ha cazado. Vemos como Sly intenta equipar a Mazown. No le deja volver al escenario. Vale. Ha podido volver. Vale. Ha reventado el destello. Y vemos como... Ahora mismo el equipo... Buah. El árbol. Lo que tiene que hacer es alejar a Mazown del árbol. O reventarlo. Destrozar el árbol. Vale. No ha podido romper el árbol. JL a tiempo. Perdón. Que estés bonito. Digo. Vale. Parece que hemos felicitado un... Team... Un combo a su propio compañero de Team. Sí, sí, sí. No sé quién ha sido. Si ha sido tú o yo. ¡Ojo la bola! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ese downer! ¡Ese downer! ¡Dios santo! Vale. JL... Mira. Sly va a buscar el que era para... A Sefi o a Mazown para... ¡Oh! Es JL... ¡Madre mía! Vale, vale. Pero aún tiene una ventaja. Cuidado con el árbol. Tiene una ventaja porcentaje. ¡Dios! Vale. A Sefi aún... Ha aguantado la vida. Vemos... Casi ese fondo difícil le da. Es muy en upper de... De... Claude. Le queda nada para mover a Sefi. ¡Ese árbol! Madre mía. ¡Ese desatac va a acabar con la vida! Y... Consigue sobrevivir Mazown. Vale. Vemos como... Vamos a ver como Mazown puede... Es muy difícil. Estamos hablando de... Un aldeano. Contra Seik y contra Claude. ¡Ese desatac! Casi se lo lleva. Está muy bien hecho por parte de Slay. Golpeando el árbol para que se salga pronto. Desata su ida contra el árbol. Vale. Vale. Lo tenía bastante difícil. Pero no imposible. No imposible. Vale. Está muerto. Ya está muerto. Sí. Está muerto. A ver... Eh... Cuando te aires justo allá... Ha gasto el límite muy random. Pero... Sí. A ver. Realmente daba igual. A Albert también se lo llevaba. Sí, sí. Bueno, nada. La primera partida que se lleva... Ha adaptado muy, muy bien, eh. Sí. Lo que pasa es que ahora... Tienen que hacer otro... Otro escenario. Otro escenario. Vamos a ir a otro escenario. Le ha ido muy bien en ese. Vamos a ver... A lo mejor... Van... A pueblo. Quizá. Otra vez. Pero sí, eh. Les ha ido muy, muy bien. La verdad. Pero... Hay que decir que la trama esa es muy, muy bestia. Es muy dura. Muy dura. Muy dura de ver, eh. Me da miedo. Tres. Tres. Uno. Vale. Laila. Van a Laila. Wow. Le mete ese downer para empezar a Estela. Vale. Ya ha plantado el árbol Amazon. Cuidado. Oh. Vale. No llega a conectar con el down B de Zefi. Sí, pero... Ha podido haber comido el árbol. Creo que lo que está haciendo Sly ahora es... Meterle mucha presión a Amazon para que no pueda... Para que no pueda plantar el árbol. Quiero yo. Sí. Están yendo más a por Amazon, creo yo. Es lógico. No puedes respirar más. Cuidado. No quieren que le atraca a este. Con el Estela. Vale. Está enseguida plantada. Tiene que evitar que lo riegue. Tiene que evitar y... Uy. No puede regarlo. Sefi protege muy bien, eh. Para que nadie se acerque. No consigue regarlo. No sé si por... Bueno, pongo difícil. Sly, ¿va a volver? Sí, vuelve. Vale. Vamos a ver si puede... Vale. Está muerto. Ahí está. Ahí está el combo. ¡Oh, Dios mío! Buena. Por verte, Sly. Cuidado. Ahí... Ahí me había otro Dome B. Pero no ha conectado. Vale. ¿Eso va a conectar a Mucin Fish? No. Vale. Este JL carga el límite. Vale. Vemos como Amazon ya está... Va a tirarlo. Vale. Está metiendo mucha presión a Amazon. Para que no pueda darle... Vamos a ver. Justo... Justo el árbol se destruye y no da tiempo. Vale. Ahora mismo Amazon está porcentaje de muerte. Si la agarra, Sly, puede morir. De un combo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Esto... ¡Oh! Se ha cargado, eh. Sí, sí, sí. No sé cómo... No me he fijado, pero... ¡Ahí va la vida, Sefi! 54% que tenía, eh. Sí. Un atraco, eh. Un atraco, eh. Un atraco. No, 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 no. La honestidad de Cloud, mentira. Sí, sí. Tenía la idea. ¡Mira! ¡Oh! Tío, va a haber otro atraco. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Ahí está. Ahí está. ¡Y esto! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! 50% otra vez. Chlo tiene las tre... Madre mía, pero... le está trinchado al equipo azul, en esta partida. Está trinchado. Es que están... Pues ahora pasó, le está intentando remontar, pero... Es que están acostumbrados a su juego, y han ido... le han metido más presión a... Sí. A Sony y a Sefi. Han ido tan defensivos como antes. Es que cuando un equipo tiene este tipo de tramas, tienes que sentarte sobre todo en ver cómo juega el otro equipo. En el eje central de esa trama. Y claro, sí. ¡Oh! ¡Qué buena Sly! Vemos que si mete un Grav... A ver. Si mete un Grav Sly, la partida ya va a acabar. Vemos como intenta quimpear. ¡Oh! Se cae a su compañero. Tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. ¡Uf! Ese es su ataque, no conviene con nada. Vamos a ver si Sly puede quimpear a Muzon. Bueno, intenta, intenta el... ¡Less trap! ¡Less trap! Y va a estar muerto y ya mismo. Pues llegamos a una situación de 2-2. Vamos a ver cómo se desempeña la última partida. Vamos a ver. Un set muy emocionante, la verdad. Entre la trama esta... Y los dos mapas que han elegido se han venido muy, muy bien. O sea, la counter-pick a NRG no les ha ido bien a Sefi y a Muzon. Sí. Porque está ha ido bastante bien a JET y Sly. Vamos a ver a qué mapa van ahora. Supongo que a lo mejor van a Pueblo. La verdad es que se nota que han conseguido adaptarse. Ya saben... ¡Ah, no! ¡Campo! ¡Van a campo! Vale. ¡Campo! Vale. Pues en esta partida se decide quién pasa a Losers. Sí, ¿qué pasa? La ronda 3 de Winner's. Vemos el árbol. Vale, no conectan. Cuidado con esa bola. Sly se la vio venir. A ver si puede Sly volver al borde. Vuelve al borde. Vamos a ver si puede... Vale, nada. Sigue volver bien. Sefi ahí están... Cada uno luchando como... Por su cuenta. Vemos como se lo pasa Sly pero no conecta con el down B de JL. A ver, Sefi... ¡Oh, no se lo va a llevar! Estos campos no es tanto como... Ahora entendemos un poco mejor porque el pick. Sí. Eh, pues... Por... Vale, está el árbol. Vale, está el árbol. Vale, está el árbol. Está atalado ya. Sly no va a dejar que se acerque. Sly no va a dejar que se acerque. Si no, Amazon tampoco. ¡Oh! ¡Se lo ha cogido el árbol con el hachazo! Sí, ahora le ha hecho falta un B ahí. JL se lo ha comido. Muy buena fuerte Sly. Se lo ha comido dos veces a Sefi eso, eh. A ver si Sefi... También hay que tener en cuenta lo enorme que es Estela y lo como... Sí, sí, sí. Vamos a que compas a lo mismo cuando subes a... Claro. Fuera del club Sly. Vale, el club. Vamos con el JL para... Para que no neguen pens. Eh, va por arriba. Vemos que el árbol está plantado. Vamos a ver, Amazon. ¡Wow! Justo, no da tiempo. Una pena. A la vez está el árbol. Justo le da cuando crece. ¡Vamos a verlo! ¡Uy, árbol! ¡Cuál escudo, ese escudo! ¡Madre mía! Increíble. Vale, el destello molesta... Cuidado con el árbol. Es verdad, el árbol. Sí, pero bueno, el equipo de la Argentina no está dejando que Amazon se acerque. Sí, no lo están dejándolo. Está metiendo mucha, mucha presión más que antes. Vamos a ver si Sefi y Amazon... Eh... Tendrán otra estrategia o porque ya están mirando que... Está ahí en medio del... Vale, muy buena DI, muy buena influencia que no acaba con la vida. ¡Oh! ¡Oh! Esto no con Bea, una pena. ¡Uy! La vida de JL en peligro. Tengo un Zipfix, se lo han conectado un poco. La zona está sobreviviendo muchísimo. Vale, Slay va a proteger a... Que cargue el límite. El límite ya lo tiene cargado. Y fue... ¡Oh! ¡Qué buena por parte de Amazon! Amazon aún conserva las tres vidas. Parecía que iba a hacer Edge guarda... Amazon está tanqueando las vidas muy... ¡Uy, uy, el árbol! Madre mía. Vamos a ver porque... La partida... Slay ahora mismo de un árbol muere, ¿eh? ¡Ese es un Zedax! ¡Esta vez sí que se... Que no lo lleva! Vale, Slay ya... Digo, JL ya tiene el límite. No queda nada. Ahí está. Vale. A sub mega atracado con el árbol. Pues la partida... Ahora mismo... Sefi y Mazón llevan bastante ventaja. Más que las anteriores. Se ve que... El mapa se están viendo muy, muy bien. Sí. Que han sacado. Bueno, Bucifish. Esa va a que... Vale. Ahí va la vida de Sefi. Igual a más la partida ahora mismo. Ese Bucifish, cuidado con la bola de bolos. Vale. Muy buen combo de fire a Bucifish. Vamos a Slay. Si Slay ahora mismo agarra a Amazon y está muerto. Porque hacen el combo. Cuidado con el árbol. El árbol está... Vale, nada. No, no consigue hacer el combo. Vamos a ver a Slay. Nada. Buen dash attack de JL. No conviene a nada ese backthrow. Buen dash de Mazón. Vamos a ver. Nada. Este pico vuelve bien al borde. Todo partida muy complicada. Tienen que conseguir hacer algo. Vamos a ver eso. Muy buena. Sefi, ¿no? Ha sido que... Sí, Sefi ha atacado con un dash attack. Ha atacado el combo. Y que no muere a Mazón. Aún conservando sus dos vidas. Vale, Slay intenta... Muy buena pinta porque... Creo que no lo mate. Vamos a ver ahora. Vale. Le da el destino a Slay. A Slay tiene el límite. Los dos están fuera del escenario. El árbol está plantado. No llega al árbol justo ahí. Y se va a throw. No acaba con la vida de JL. Pero va a tener que cazar el límite para volver. Vale. Slay intenta proteger a JL ahora mismo para que cargue el límite. Y puedan remontar la partida de algún atraco. Vale. JL, porcentaje muy peligroso. Si también es Slay realmente. Cualquiera de estos porcentajes de morir. ¡Oh! Ese V smash que casi le conecta. Pero... No. Voy a hacer... Ese palo va a sacar el palo ahí. Es un palo. Este va a hacer que tampoco va a porque es una bebida. Cuidado ahora mismo porque si Slay coge... Te pueden meter un atraco a Estela. Muy, muy gordo. Sí. Pero los dos están a porcentajes muy, muy altos. Tienen que matar a Sefi rápidamente. Como remonten esta partida a JL Slay va a... ¡Uy! Que os he sobrevivir. Pero Marzón se lleva la vida de Slay. Y ahora JL está solo. JL está muy, muy, muy difícil que remonte esto la verdad. Lo tienen muy, súper difícil. Es prácticamente... Tiene 153, cualquier cosa puede matar a JL ahora mismo. Así que si se descuida en cualquier momento puede morir. Esa es atacó. ¡Estamos en la posición! Marzón va a ser el esward. ¡Uy! La partida decide quién pasa al loser. ¡Y ahí va! Y... El equipo legantino pasa al loser. Sí, Sefi y Marzón avanzan en winners. ¡El equipo rojo! ¡Oh! Pues la verdad...